Catalina Noriega, ya estamos esperando por escucharte. Adelante, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, patético lo que está sucediendo en Venezuela. Por supuesto, ya empezaron un montón de voces contrarias a que el gobierno mexicano haga la mínima declaración. Y lo hacen, mi querido Héctor, bajo un argumento absurdo, el de que en este país tenemos suficientes problemas, suficiente corrupción, suficientes preocupaciones, como para andar viendo lo que sucede en otros lares. Mi querido Héctor, el argumento es de pero grullo. ¿Por qué? Porque yo no sé si se han dado cuenta que se acaba de instaurar, ahora sí, con todas las de la ley, ja, 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 una dictadura en Venezuela. ¿Qué implica eso? Un retroceso brutal, mi querido Héctor. Una violación a los derechos humanos de los venezolanos a sus garantías que resulta por completo inadmisible. Y me da la impresión de que muchísimas personas no acaban de entender qué fue lo que sucedió. Pues mi querido Héctor, Hugo Chávez hizo una constitución que fue y ha sido hasta ahora la que guiaba los destinos de ese país. Que ocurre, que a través de esa constitución, en obediencia a ella, se hicieron elecciones libres para elegir a la Asamblea Nacional, que en pocas palabras, son los legisladores, los diputados, llamémosles, mi querido Héctor, el 6, perdón, de diciembre de 2015. Esta Asamblea Nacional resultó, mi querido Héctor, que por el voto popular salió mayoritariamente de la oposición. Oposición a quién, a este señor Maduro, que desde que llegó no ha hecho más que locura. Que ha llevado a Venezuela a una situación económica por la que hay personas, y son muchas, mi querido Héctor, que para comer, andan buscando en los basureros, la situación, todos la pintan como algo dramático, carencia absoluta de medicinas, no hay artículos de primera necesidad. Bueno, tienes razón, hay una crisis, pero son ellos los que deben resolver esa crisis, no andar nosotros de metiches donde no nos llaman, respondiendo a la doctrina Estrada y a la frase de Benito Juárez. Así es. El presidente de la República y los secretarios de Estado, cuando toman posesión, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución, en su artículo 89, fracción décima, establece que la política exterior deberá conducirse con arreglo a varios principios, entre ellos el principio de no intervención. Por tanto, cuando nosotros intervenimos en otro Estado, estamos violando la Constitución. Ahora, podemos romper relaciones en caso necesario, pero no tenemos por qué juzgarlos. No, y hacerle el juego a Estados Unidos. Sobre todo. Ha sido Estados Unidos quien ha propiciado la escasez que padecen los venezolanos. ¿Con un bloqueo? Con un bloqueo práctico de bienes fundamentales. No es verdad que ha sido la política interna de Venezuela la que ha acarreado esta escasez. Es la acción directa de las empresas transnacionales que han sido afectadas por las decisiones tanto de Chávez como de Maduro. Y esas decisiones se basan en los mismos principios con que aquí se nacionalizó el petróleo. No, y además se oculta mucha cosa. No solo nos llega lo terrible, la gente se muere de hambre. No es verdad. No es verdad. Hay escasez de algunos productos. Ahorita tenemos la palabra, Catalina. Hay poblaciones donde tiene un gran arraigo la revolución bolivariana. Y se ha mentido en el sentido de que la totalidad del pueblo venezolano está en contra de Maduro. La asistencia a la consulta para llevar a cabo una nueva constitución que no establece una dictadura. Eso es falso, es otra calumnia. Sino protege algunas de las conquistas sociales logradas por la revolución bolivariana. Las protege de que en caso de perder Maduro las próximas elecciones, el nuevo gobierno las borre de un plumazo. Eso es contra lo que están y desde luego está Donald Trump detrás de esto y antes de eso estaba Barack Obama que con mucha calma han venido urdiendo esta agresión en contra de Venezuela. Y hacemos de veras un ridículo histórico poniéndonos del lado de Trump en este conflicto. Pues entonces no es que nos pongamos del lado de Trump, Mario. Yo tengo muchos, muchos amigos venezolanos. Nosotros también. Que te voy a decir una cosa, mi querido Héctor. A ver, a ver. Esto no es contra la revolución bolivariana. Por favor. Yo fui una persona que tuve hasta admiración por Hugo Chávez. Pero la tragedia fue que Hugo Chávez le heredó el poder a este incompetente por completo indefendible. Pero cómo, si tiene la mitad de Venezuela defendiéndolo, protegiéndolo y de su lado se ve. No, no me refiero a eso, mi querido Héctor, sino a la forma en que ha actuado, sino a sus gravísimos errores. Pero tiene derecho a cometerlos buscando beneficios para su país. No, pero no ha costado toda una población, mi querido Héctor. Está en su derecho, Catalina. No lo creo yo. Yo pienso, aquí lo primero, se debería haber respetado la constitución de Hugo Chávez. Y esa constitución le daba vigencia a esta Asamblea Nacional hasta enero del 2021. ¿Qué sucedió? Que le estaban resultando profundamente incómodos al señor Maduro. ¿Y entonces qué hizo? Pues la única forma de eliminarlos era saliendo con una nueva constitución. Catalina, perdón, había un enorme, la forma en que antes se quitaban a los gobiernos nacionalistas era a base de golpes de Estado, es decir, una parte del Estado, generalmente la milicia, tomaba el poder. Ahora, como se está utilizando para derrocar a los gobiernos nacionalistas, es con lo que se llama golpe de Estado suave, donde se compra una élite del Congreso para que estos depongan a los gobiernos electos democráticamente, como sucedió precisamente en Brasil, por ejemplo, y como se pretende que suceda en Venezuela. Es decir, los que están incumpliendo la constitución, los que están queriendo derrocar un gobierno democráticamente electo, es precisamente ese Congreso. No es Maduro, es precisamente ese Congreso. La constitución que él pretende hacer, la pretende hacer a través del voto directo, del plebiscito de su propio pueblo, y así lo está haciendo. No está imponiendo una constitución. Es decir, debemos entender que el golpe de Estado suave, es decir, el derrocamiento de un gobernante por el Congreso, es la forma en que los Estados Unidos ahora derroca a los gobiernos nacionalistas. Pero, perdón, esa Asamblea Nacional surgió del voto popular el 6 de diciembre, reitero, del 2015. Fue la ciudadanía la que los eligió, César. En cambio, ahora ya no hay voto directo. Sí, no hay que confundir. Nosotros somos una democracia indirecta porque nosotros, el pueblo, pierde su poder y lo delega en el Congreso. Venezuela no. Venezuela es una auténtica democracia donde ahí sí cada una de las autoridades no tiene la totalidad del poder. El poder total lo tiene el pueblo. Entonces, el Congreso no tiene facultades para pedir una elección anticipada en contra de Maduro, porque fue el pueblo precisamente el que lo votó. El que inició a salirse de sus facultades fue la Asamblea Nacional. Ellos son los que se salen de las facultades en contra de la voluntad del pueblo. Como igual sucedió en Brasil, ya vemos la bola de corruptos que fueron los que tiraron a Dilma Rousseff, precisamente, a pesar de que habían votado 54 millones de brasileños por Dilma. Entonces, estamos viendo atentados contra la democracia. Y los que están atentando contra la democracia en Venezuela es la Asamblea Nacional. Pues no estoy de acuerdo para nada. Reitero, fue una Asamblea Nacional legítimamente electa por la ciudadanía. Es una Asamblea Nacional que no tiene facultades para revocar el mandato de Maduro que le dio su pueblo en una elección legítima, directa y supervisada por la Fundación Carter para la Democracia. O sea, no hay duda de que las elecciones que se han llevado a cabo en Venezuela, todas han sido legales. Maduro tardó exactamente cinco minutos en decir que había perdido la Asamblea. Después, cuando quisieron hacer el plebiscito, estuvieron votando presos, muertos, niños y de todo para juntar las firmas, porque las elecciones que ha hecho la Asamblea Nacional han sido ilícitas. Las elecciones que ha hecho el cuerpo electoral venezolano han sido dentro de la ley y totalmente reconocidas mundialmente como uno de los sistemas electorales más avanzados del mundo. César, que 194 países, 194 están desconociendo los resultados de esta elección. Es que están apoyando a Estados Unidos. 194, mi querido Héctor, por favor. Entonces, quiere decir que reconocieron que en contra de Maduro hay siete y a favor de él hay ocho, porque fueron ocho millones los que votaron a favor de Maduro para hacer la Asamblea Constituyente. Entonces, de todas maneras, si la reconocen, tiene más Maduro que los otros. De todas formas, César no permitió observadores, no permitió prensa, no permitió que nadie viera el desarrollo de esa... Pero, oye, Catalina, todos estamos viendo lo que está pasando. Y las representaciones periodísticas ya no son necesarias, porque cámaras y micrófonos y voces están ahí. Acordémonos del fotógrafo de Reuter, que salió en todos los periódicos del mundo, demostrando cómo la Guardia Nacional sometía a la prensa internacional, porque lo tenía debajo de un escudo. Ese mismo fotógrafo exigió a Reuter que aclarara, el de la Guardia Nacional no lo estaba reprimiendo, lo estaba protegiendo de los cocteles Monolotov que estaba lanzando la contra. Desgraciadamente hay una enorme campaña que todo está provocado simplemente porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y la octava más grande de gas. Y siempre nos enumeran los muertos que ha habido en esta última campaña en contra del gobierno legítimo de Venezuela, ciento y tantos, que en realidad comparados con los que hay en otros países no es nada. El caso es que no especifica nadie, nadie, ninguno, cuántos de esos muertos son apoyadores del gobierno de Maduro y cuántos son protestantes, cerca del 30% han muerto por defender al gobierno, varios de ellos quemados vivos y hay imágenes de todo eso. Lo que pasa es que nos llega solamente la información filtrada de la CNN. No estoy para nada de acuerdo, para nada. Yo creo que el señor Maduro ha hecho un desgobierno que ha llevado a esta crisis. Yo creo que Venezuela siempre fue un país en el que, salvó sus dictaduras, por supuesto, en el que hubo demócratas de primera línea. Y aquí lo que se ve es que este señor está reprimiendo, está hambreando a la gente, está haciendo cosas que francamente son sumamente condenables. Perfecto, respetamos tu opinión y le seguimos mañana porque ya se nos acaba el tiempo. Así es, mi querido Héctor. Señores que pasen, y señoras, que pasen muy buenos días. Qué bueno que hay pasión, qué bueno que hay interés y qué bueno que está mucha gente pensante defendiendo a Venezuela para que ella decida. Así es, y es desesperante no escuchar en ningún lado en nuestro país la otra versión de las cosas. Para todos es el dictador Maduro y toman por bueno los informes que les pasa a Estados Unidos. Un té de tila. ¿Para quién? Para los que estamos aquí y para Catalina. Sí, sí, sí. Qué bueno que despierta la conciencia Venezuela de lo que ha pasado durante siglos padeciendo el garrote vil norteamericano.